Cuba Información Estamos en conexión con Geraldina Colotti, periodista del diario italiano de izquierda Il Manifesto y actual directora de la edición italiana de Le Monde Diplomatique. Hoy en libertad condicional, Geraldina Colotti fue condenada a 27 años de cárcel por su militancia en los años 80 en las Brigadas Rojas. Hoy ejerce como periodista de izquierda con una militancia activa de solidaridad internacionalista. Geraldina, para comenzar, te quería preguntar sobre el tratamiento de la prensa italiana a lo que ocurre en América Latina, especialmente en Cuba y en Venezuela. ¿Es tan agresivo este tratamiento como el de la prensa española o norteamericana, por ejemplo? Sí, están agresivos, sobre todo porque los principales medios, como la República, tienen la opinión del país. Todo lo que pasa en España, casi igual, tienen que escribirlo en este periódico. La guerra mediática es muy fuerte. Siempre sigue siéndolo, ante todo, en contra de Cuba. De toda la manera que los revolucionarios han conocido en todos esos años, y después, sobre todo, en contra de Venezuela. Porque Venezuela es el país más diabolizado después de Cuba, porque se habla de socialismo y se hace, se construye el socialismo. En el siglo XXI, todo lo que se tiene que decir ahorita, que cambiaron las cosas, pero siempre es una palabra diabolizada. No se puede hablar de eso. Una de las razones por la que esta guerra mediática es tan fuerte es la batalla de las ideas, porque aquí en Italia salimos del siglo, del grande siglo, del 1900, donde habían las revoluciones, donde las clases poderosas han tenido muy miedo. Salimos de ese balance muy mal. Es decir, diabolizando la palabra del socialismo, haciendo como si no había diferencia entre el socialismo y el fascismo. El resultado es que el fascismo sigue triunfando. Y no tiene ninguno que puede hacer cosas importantes en contra, porque no ha sido diabolizado como el comunismo y el socialismo lo han sido para esta misma izquierda moderada, que tiene vergüenza de llamarse izquierda misma hoy. Las clases populares son solas. Los jóvenes no tienen conceptos para hacer un análisis de lo que toda la gente ve, que no tenemos de qué, que tenemos hambre, que los salarios son muy bajos, que son siempre lo mismo que siguen pagando, que el mensaje que viene de los países socialistas, ante todo Cuba, es que se puede hacer de una u otra manera. Sí, hay bloqueo, hay todo para 50 años, pero Cuba no ha cambiado. Cuba sigue continuando con las medidas sociales para todo, sigue siendo la vanguardia para la lucha y la solidaridad en todos los países del mundo. Vemos con ébola. Sigue haciendo una campaña de ejemplo para todos los otros países, como el ALBA. Y Venezuela es el país que más ha recibido, en los países del ALBA también, hay mucho más Venezuela que ha recibido el mensaje de Fidel, con Hugo Chávez ante, ahorita con Maduro, y con el proceso de su pueblo, que va a hacer cosas grandes. Esto es ejemplo que aquí no se puede soportar. Hay una campaña internacional para apoyar al diario en el que trabajas, Il Manifesto, una campaña para que este diario histórico de la izquierda italiana quede en manos de trabajadoras y trabajadores, de lectoras y lectores, y que no acabe en un dueño estrictamente privado. Cuéntanos un poco sobre esta campaña y también sobre qué es Il Manifesto. Sí, estos diarios tienen más de 40 años de vida, siempre como cooperativa, es decir, que es propiedad de sus trabajadores y trabajadoras. Tenemos todo el mismo salario, somos una cooperativa, y quisiéramos continuar. Los lectores, es un periódico independiente de toda la izquierda, que tiene en su nombre también la palabra comunista, es muy, como decirte, multipolar, como hay un poco de todo. No hay derecha, no hay izquierda muy moderada, es decir, es un periódico de la izquierda de Italia, independiente de los partidos, independiente de todo, que no tiene dueños. Esto es una cosa que no se puede tolerar en el escenario de concentración del latifundo económico y del latifundo mediático. No hay un ejemplo como eso en Italia. Podemos decir que el Manifesto podría ser un poco como Pagina 12 o La Cornada, solamente que su organización del trabajo es única, porque tenemos muy poca publicidad, y ahorita la situación es complicada, porque la marca está en el mercado con una subasta. Ahora, si los lectores y nosotros, los trabajadores, no tenemos el dinero para comprarlo, porque por ahora la marca es alguilada, no es comprada, no podemos seguir siendo lo que hemos hecho hasta ahora. Para decirte, somos el único periódico en Italia que se enfrenta a la guerra mediática en contra de Cuba y contra de Venezuela. Yo estuve en Venezuela en el periodo para mucho tiempo, y de último, en el periodo de la Guarimba, he podido contar, darme cuenta, que era la sola voz. por todos los otros periódicos, eran pacíficos estudiantes que se enfrentaban a una dictadura, y yo estuve todos los días viendo lo que eran estos pacíficos estudiantes. Y lo mismo, aquí hospitamos siempre los compañeros que vienen desde Cuba, y seguimos informando y respaldando todos los procesos de cambio que hay en América Latina. Esto es una cosa que no se puede tolerar. Yo lo hago porque yo, ante todo, soy una revolucionaria profesional que ha sido derrotada en la forma, pero no en mi pensamiento, en mis ideales. Otro aquí lo hacen como periodistas con críticas también, pero es el único periódico que respalda los procesos de cambio. Participas en la red italiana Caracas Chiama, una coordinadora de colectivos solidarios con la revolución bolivariana de Venezuela. Cuéntanos un poco, ¿qué es esta plataforma? Sí, es la primera vez que se formó un movimiento de eso. Es como una una red donde todo tiene su autonomía, siguen siendo las prácticas que quieres, pero hay contenido común para enfrentarse, para combatir la guerra mediática y, ante todo, para combatir el latifundo económico que es respaldado para el latifundo mediático, con eventos, con eventos políticos, culturales, sobre todo lo que es importante que hay joven que empiezan a conocer Venezuela porque antes tenían, hemos tenido movimiento de respaldo por ejemplo con los zapatistas o con, tal vez, con Bolivia, pero Venezuela tenía esta imagen y Cuba también de los estados dictatorial, que, donde hay presos políticos, esto no ha terminado, no ha terminado, pero esto es una tarea de nosotros de informar, de hacer, de transmitir una memoria. he olvidado antes de decirte que la, tenemos con el manifiesto una campaña que está en el web también de respaldo con mensaje y también, si se puede, con donación. Mi idea sería que todos los países o Banco del Alba o de Venezuela sobre todo porque Cuba tiene que ser respaldada, no puede pide, no puede donar, pero que Venezuela, que Ecuador, que Bolivia se unen para donar y para hacer como el presidente Maduro ha sido, ha hecho con el Bronx para que no se apague esta única voz crítica en el escenario italiano. Eso es un llamado que hago en este sentido. En el imaginario de las izquierdas europeas, Italia es el país que históricamente en su momento tuvo el partido comunista más fuerte de Europa y un organizado movimiento anticapitalista. ¿Cómo es la situación hoy en Italia y cómo se ha llegado a ella? Mi opinión, el partido comunista que, como tú has dicho, ha sido lo más poderoso de Europa, no existe más. Se destruyó, claro, por condiciones objetivas que cambiaron en todo el mundo, la caída de los países socialistas, pero también por la caída de ideas, por la caída ideológica, teórica, ideológica de sus propios dirigentes para las cosas que decimos antes. Y yo, esta es mi opinión desde mi historia, el partido comunista no ha entendido lo que pasó a su izquierda, porque nosotros para 20 años hemos tenido movimiento muy radical a la izquierda del partido comunista que quisiera tomar el poder, hacer la revolución en las condiciones difíciles como eran los países de la OTAN, pero no se puede olvidar que si una historia también armada continúa para 20 años, los históricos se tiene que analizar, no se tiene que olvidar, no se tiene que hacer como si nada pasó diciendo que eran no lo sé complotos o cosas como siempre la gente dice, no, se tiene que decir a los jóvenes que empiezan a analizar lo que ha hecho el siglo de antes, sobre todo en Italia, porque es un laboratorio gigantesco, enorme que va desde Lenín, Gramsci a los consejos obreros, todas cosas que América Latina hoy está empezando a realizar y que nosotros hemos tenido para 20 años muy fuerte como experiencia. Yo pienso que un balance con los jóvenes de lo que pasó en mi país, porque ha sido el país con la anomalía más desarrollada, es la principal la anomalía y que hemos tenido una propuesta revolucionaria, una opción revolucionaria para tomar el poder. Falecemos, claro, pero había condiciones, no todas, pero había condiciones, porque si no, no hay grupos como las brigadas rosas que tiene para 20 años su actividad. Una pregunta entre colegas, ¿qué se puede hacer en esta Europa neoliberal para construir un modelo de información alternativa a la que fabrican los grandes medios hegemónicos ligados al capital? Esto es la pregunta que todo el mundo, que todos los revolucionarios, los comunistas, los socialistas se hacen aquí, desde la situación de España también, es solamente que aquí la crisis de la representancia de los partidos tradicionales no ha tenido una salida de izquierda, ha tenido una salida anómala de algunos partidos, sobre todo el movimiento de cinco estrellas, pero que no tiene una capacidad teórica de ideas como la que se tiene que desarrollar para los revolucionarios. En España y Podemos, es decir, que la historia siempre produce sus respuestas, pero antes tenemos que interpretar las preguntas que nos hace la historia. El papel de la subjetividad es muy importante, ahorita esta subjetividad no está unida, no está organizada, porque para mí no ha resolvido el análisis del conflicto social, político, que pasó en el siglo de antes. Por eso tienen miedo y han transformado la idea del conflicto social en una cuestión como sea terrorismo. Todo es terrorismo. Desde una interpretación que se que desde el 2001 cuando había el atentado en Norteamérica ha transformado palestinos, todos son terroristas. Eso en Italia había esta idea desde antes, porque desde la lucha armada todos somos terroristas, los obreros que cuando hacen una cosa un poco más fuerte son terroristas. No hay una idea capaz de asumir el conflicto y de ver que la violencia, la principal violencia es de la parte de la burguesía, que nosotros no tenemos derecho, que no se puede hablar de derecho para todos si no se habla de poder. Esto es una lucha de clase. Bueno, pues muchas gracias Geraldina Colotti y mucha suerte en vuestra campaña de apoyo a Il Manifesto. Ok, muchísimas gracias. Chao.